Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, muchas gracias por visitar mi canal. Muchas gracias por el apoyo y deseo de todo corazón que te encuentres muy bien, de salud, con la bendición de Dios. Por aquí te estoy mostrando mis vincas. Estas vincas están de otro lado de mi casa. Y bueno, les tengo malas noticias. Estas son las únicas que me están sobreviviendo. Este es un nuevo lugar, un nuevo espacio donde las coloqué en agosto. No, en agosto. Ok, por aquí les voy a poner una foto de cuando yo empecé a plantarlas. Que no fue, no estoy segura si fue en agosto, pero esta fue una área nueva. Donde conseguí esta nueva vinca de color guinda. O color vino. No sé de qué color tú la puedas mirar. Esta. Y esta también era nueva con la blanca de punto rojo en el centro. Un punto color vino. Pues decidí hacer otra área de vincas. Porque, bueno, del otro lado, del que ya aparece en mi canal, donde hay 12 colores bellísimos a día. Porque se apagaron todas con el frío. Me las quemó. Y bueno, desaparecieron por completo. Se fueron secando poco a poco. Y pues no pude rescatarlas. Lo único que pude rescatar fueron semillas. Pero aquí te estoy mostrando las otras que tengo de este lado. Y también estoy preocupada porque les está saliendo unos puntitos amarillos. Más aparte, algunas hojitas amarillas. Y de esa misma forma empezaron las otras vincas que tenía del otro lado de la casa. Te voy a mostrar esas puntitos amarillos que ves. Esas manchitas amarillas. Te voy a hablar sobre ellas. Esas manchitas amarillas se llama, es un hongo de nombre virosis. Ok. Estuve leyendo sobre ellas. Vean. Es un hongo de color amarillo. Ok. So, cuando empieza a salir este hongo hay que empezar a atacarlo. Porque si no se va infectando toda la planta. Este hongo se llama virosis. ¿Qué causa este hongo? Este hongo hace que la planta se ponga de esos colores amarillos. Y de pocas flores. Y te... Ok. Pocas flores. Y los... Las hojas se ponen más pequeñas. Y la planta se pone como muy... ¿Cómo te diga? Con pocas hojas, pocas flores. Entonces, este hongo se puede atacar con un fungicida. Ahorita no tengo un fungicida. Pero voy a preparar el de jabón de trastes con agua. Y voy a retirar. Lo importante es que cuando tú detectas este tipo de hongos. Como puedes ver. Como ya te enseñé. Lo que podemos hacer es cortar. Ok. Y desechar. Porque... Ahí puedes ver. Ese hongo. Y desechar a la basura. Pero, como hay algunas otras hojitas con lo mismo, ya se está expandiendo. Entonces, ¿qué pasa? He tratado. Ya le he puesto el jabón. Pero, como está lloviendo. Es imposible. Incluso ahorita estaba lloviznando. Si pueden ver las hojas mojadas. Es imposible que, pues, ataque. Pero, bueno. Vamos a atacar ese honguito. Ahora les voy a platicar de otro... De otro hongo. Que es este... Que ataca a las vincas. Y ese hongo, sí. Las extermina por completo. El otro hongo se llama... El risotonia. Es un hongo muy peligroso para las vincas. Y no solo para las vincas. Para todo tipo de plantas. Ese hongo se empieza del suelo. Del suelo de las raíces. Empieza a producir un hongo. Se infecta. O sea, una bacteria. Y proviene de las raíces. Ok. ¿Cómo puedes ver que ese hongo está en tus plantas? Pues, mira. Este es un ejemplo. Aquí... Tenemos a esta vinca. Esta mata. Como podrás ver, está... Con las hojas muy pequeñitas. No tiene flores. Y está amarillenta. Y las hojas están como marchitas. Es... Es señas de que el hongo está... Ya por las raíces. Empieza a secarse de abajo para arriba. Aquí puedes estar mirando. Por ejemplo, este. Como es un hongo que se produce a través de las raíces de pudrición. Y podemos ver... Que este... Vean. Así empieza a pudrirse. Y cuando es así... Cuando ese hongo se empieza a... Empieza en tus plantas. No se puede... No podemos hacer nada cuando ya está avanzado. Pero cuando tú empiezas a notar que tus plantas... Empiezan a ponerse marchitas. Y piensas que es por falta de agua. Le pones agua. Y no... Y no funciona. Y siguen marchitas. Hojas marchitas. Hojas muy... Amarillentas. Y no produce flores. Es porque... Está con el hongo rizoptonia. Ok. Regrese. Perdón. Estamos con el... Explicando con el hongo rizoptonia. Ok. Por ejemplo, acá. Otro ejemplo. Estamos viendo este bracito. ¿Verdad? Y como ven... Pueden apreciar... Hojas marchitas. Y... Sin hojas. Sin flores. Como si le faltara agua. Entonces... Es... Le cortamos aquí. Y vean... Esa parte como negra... Es... Es el hongo... Rizoptonia. Ok. El hongo rizoptonia... Es una bacteria. Un hongo que nace de raíz... En forma de pudrición. Y si pueden ver aquí... Hay unos puntos cafés en los tallos. Es... Señas que podría ser... El hongo que yo... Ya en la raíz está pudriendo a la planta. Por eso es que... Tiene estas hojas así marchitas. Este... Como... Hechas... Así como enroscadas. Marchitas. Como si le faltara agua. Pero no puede faltarle agua. Porque está lloviznando. O sea... Entonces... Les voy a hablar sobre ese hongo. O sea... Yo estuve viendo... En la internet. Porque decía... Pero... ¿Cómo es posible? Si están... No están... No la riego mucho. No están en... Encharcadas de agua. Tampoco les falta agua. Y esté sucediendo esto. Bueno... Entonces... Quiere decir que yo tengo dos problemas. Dos problemas. El... La plaguita. El... ¿Cómo se llama? Virosis. Esperen. Porque lo apunté en un papelito. Virosis. Son... Son... En la plaguita esa que me está atacando ya toda la planta. Y le digo toda la planta. Que al grado de que los nuevos... Las nuevas matas también están así. Entonces yo tengo que... Comprar... Algún... Fungicida... Obligada para... Atacar y terminar con eso. Vean. Entonces... Estaba pensando... Retirar todas las... Las matas... Las semillas... O sea... Matas nuevas que... Han nacido... Acá abajo para... Poder... Transplantarlas en otro lugar. Pero no me las puedo llevar así. Porque voy a... A este... Voy como... Voy a... Llevármelas a que otro lugar... Se llene de esa... De ese hongo. Como si pueden mirar... Todas las matitas pequeñas... En las hojitas tienen los puntos amarillos. Entonces tengo que buscar... Obligadamente... A combatirla... Con un... Fungicida. Pues... Así... Es... La vida de las vincas. Están preciosas. Y yo espero poderlas salvar. Vean qué belleza. Están floreando. Pero tengo que... Atacar el hongo que las está matando. Tengo canela. Les voy a poner canela por ahora. En la parte del tallo. Polvo de canela. Voy a ponerles en el tallo a todas. Para ayudar un poquito. En lo que... Todas... Desde el tallo. En la mera... En el mero tallo alrededor. Les voy a poner canela. Para ayudar un poquito. A ver si ayuda la canela un poco. En lo que yo me compro un... Un este fungicida más fuerte. Y ahora les voy a platicar. Cómo podemos combatir el... Rictopsonia. Por aquí tengo una mata más. Y esta nació solita. Porque el viento quizás la trajo. Y también estoy mirando. Que tiene el mismo problema. La plaga virosis. Por aquí tengo esta mata. La de las hojas. La flor diferente con líneas. ¿Se acuerdan? Ella también está con hojas bien delgaditas. Y flores muy pequeñitas. Yo sé que esa plaga se ha expandido por todo el jardín. Y no sé por qué. En ningún momento es mezclado, substrato. Me imagino que es como un hongo amarillo. Me imagino que es como que huela. Y más aparte. También me estoy dando cuenta. Que en la mata de Parcha. Passion fruit. También tiene esos puntitos. No logra... No este... La fruta no se logra madurar. Y se va así. Se arruga, se seca y se cae. Pero tiene esos puntitos amarillos. Por aquí tengo el morado. Ay, qué bello. Morado o azul. Como lo miras. Estoy en el área donde... Donde alguna vez ustedes... Aparece un video. Ahí en mi canal. Donde toda esta área estaba llena de vincas. Donde estaban los 12 colores. Y bueno, como les platiqué. El frío me las secó completamente todas. Lo que pasa es que el frío este año fue un poquito muy fuerte. Y así amaneció blanquito un poco. Entonces no resistieron y se fueron quemando. Y por más que las corté completamente. Así terminaron. Miren. Se fueron secando poco a poco. Y bueno. Una que otra matita queda por aquí. Pero... Pues no con... No tan bien que digamos. Otra cosa es que... Empecé a sembrar... Semillas sí que creen que llovió. Demasiado. Y las semillas no sé dónde están. Porque nada más salieron esas. Todo. Todo por aquí. Todo por allá. ¿Se acuerdan? Que habían las vincas. Pues toda esta área se fue. Vean. Por ahí queda una matita. Por aquí queda una. Pero vean. Ya se está secando. No este... Se fueron completamente desapareciendo. Por acá también. Y bueno. Como verán. Están con las hojas amarillas. Les voy a platicar. Cómo combatir esta plaga. Este hongo de raíz. Existe un microorganismo. Biológicos. Como bacteria. Que se encuentra. En los substratos. ¿Ok? De nombre. Promix biofungicida. Promix biofungicida. ¿Ok? Así se llama. Y mycorrhizae. Estos van a reprimir y ayudar de forma natural a la ritoxonia. Aquí en Estados Unidos y en Canadá. Se encuentra como biofungicida. Biofungicida. Y en Latinoamérica. Latinoamérica. Lo pueden encontrar como bioestimulante. ¿Ok? Bioestimulante. De esa forma es la única manera. De la cual podemos combatir esta plaga. Que no nos permite detener nuestras vincas. Por mucho tiempo. Así que. En Latinoamérica se conoce como bioestimulante. Y en Estados Unidos y en Canadá. Como biofungicida. Biofungicida. De esta manera podemos combatir ese hongo. El hongo. Y no solamente ataca a vincas. Ataca a cualquier planta. Y sobre todo. Cuando se mezcla el substrato. O tú llevas una planta de un lado a otro lado. Empiezas a infectar el área. Como les platiqué. Es un hongo. Que empieza de pudrición de raíz. Hacia arriba. Así que hay que tener mucho cuidado. Espero yo te haya ayudado un poco. Con el conocimiento. Que me puse a buscar en la internet. A buscar por qué las vincas. Se mueren. Y empiezan con las hojas amarillas. Entonces hay unas que dicen. Que es falta de vitaminas. De no sé qué. Pero hay que ver también. Este tipo de hongos. Que no terminen con nuestras plantas. La virosis. Se puede controlar. Pero el rectoxonia. Es difícil de controlar. Así que hay que atacarlo. Antes de que sea demasiado tarde. Bueno y próximamente. Todo por acá. Estarán mis nuevas vincas. Primero voy a curar. Todos los nuevos brotes. Que han sacado. Como las semillas. Las voy a sacar. Las voy a poner en contenedores separados. Y los voy a tratar. Ya que yo combata completamente. La bacteria. O el hongo ese. Cuando vea bien mis vincas. Entonces ya ellas. Las voy a pasar para este lado. Aunque vean. Aquí este es otro lado. De la parte de atrás del jardín. De la casa. Aquí tiré semillas. Y pues no salieron todas. Pero bueno. Ahí las pueden ver. Ya están unas empezando a florear. Y bueno. Estas se miran en perfectas condiciones. No presentan. Ninguna plaguita. Y bueno. Esta área está limpia. Y pues si yo retiro. O de nuevas plantas del otro lado. Hacia acá. Entonces estaría yo contaminando. Acá este lado también. Entonces este lado va a ser mi nueva área de vincas. Por ahora no puedes ver nada. Porque pues. Te digo que estas son semillitas que planté. Y no nacieron todas. Pero bueno. Algunas. Pronto esto estará lleno de vincas. Y por acá también. Todo esto va a estar lleno de vincas. Esta era el área de las. Este. Cineas. Pero bueno. Se me antoja que todo por acá va a estar las vincas. Pero primero vamos a tratarlas. Para poder plantarlas. Y no contaminar todas las plantas. Bueno. Espero te haya gustado mi información sobre los hongos de las vincas. El más peligroso es el que empieza de pudrición de raíces. Y el otro pues es con. Se puede controlar. Te voy a poner los nombres de los tratamientos aquí abajo. Para que los busques en tu país. Y tú puedas rescatar también a tus plantas. No solamente las vincas. También alguna otra planta que te esté atacando este problema. Porque ya que este. Rictosonia. No solo ataca a las vincas. Puede atacar a cualquier otra planta. Muchas gracias. Y hasta la vista.